Los premios SAG con los que el sindicato de actores reconoce el talento de Hollywood quedó esta vez en un segundo plano. La gala anoche estuvo dominada este año de principio a fin por feroces críticas contra el presidente Donald Trump y sus políticas, especialmente sus políticas relacionadas con inmigración. Edgar Muñoz con el reporte. Las duras críticas al presidente Donald Trump sobre su política de inmigración atraparon la atención de los premios del sindicato de actores en Hollywood. ¿Qué pensaría el expresidente Lyndon Johnson de Donald Trump? dijo Bryan Cranston. Son parte de lo que somos, los queremos y les damos la bienvenida, dijo el actor y maestro de ceremonias Ashton Kusher, refiriéndose a los refugiados musulmanes detenidos en los aeropuertos. Rechazaremos a los abusadores, acogeremos a los marginados, gritó el director de Stranger Things en uno de los momentos más apasionados de la noche. En la alfombra roja, Simon Gilbert de la serie The Big Bang Theory llegó junto con su esposa aportando mensajes que decían, bienvenidos refugiados y déjenlos pasar. La actriz mexicana Salma Hayek criticó el posible impuesto de Donald Trump a los productos provenientes de México. Lo del 20% de los impuestos me parece verdaderamente surrealista, de loco. Tayán Guerrero de Colombia, quien es parte del elenco de Orange is the New Black, alzó su voz. Y seguir protestando, seguir la lucha, seguir el movimiento y en dos años estar preparados para poder votar a un congreso que nos represente a todos. Varios críticos de cine apuestan a que la próxima ceremonia de los Oscars aquí en Hollywood será una plataforma de expresión política. Los reflectores estarán atentos no solamente en las películas premiadas, sino en lo que digan los actores. Desde Los Ángeles, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. Hola queridos internautas de YouTube, ¿te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Suscríbete.